Muy amados amigos, intercesores, líderes, pastores, obreros, que Dios los bendiga. Bienvenidos a esta reunión unida, una conexión desde diferentes lugares, ciudades, naciones, donde nos conectamos en el Espíritu de Cristo. Lo que nos une no es la Internet, la Internet nos ayuda a conectar, pero lo que realmente nos une es el Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero hablar de cómo obtener resultados en la oración. Antes de eso, les saludo y les pregunto, ¿cómo están? ¿Desde dónde están conectados? Denos alguna palabra, algo que Dios ha hecho en su vida. Cuéntenos algo que pueda animar, vaya allí al chat y puede saludarnos. Siempre es reconfortante para mí poder ver las palabras que nuestros hermanos nos dejan. Dios los bendiga, siga fortaleciendo. Nos estamos preparando para días gloriosos. Vienen tiempos donde la iglesia va a estar más unida y va a ser imparable. Esto se ha puesto tan oscuro que ahora nuestra luz brilla más. Dejemos que Jesús siga brillando en nuestras vidas cada día más. ¿Cómo obtener resultados en la oración? Una de las cosas más devastadoras para un cristiano es orar, orar y no recibir nada. Esa nunca fue la voluntad de Dios para tu vida. No estás condenado a orar como un religioso y recibir nada. Eso no es voluntad de Dios. El Señor mismo, Jesús mismo, nos va a enseñar hoy cómo podemos obtener resultados en nuestras oraciones. La oración que hará Dios es la oración de fe y Él la responde. Responde, prepárate para muchos milagros, muchas respuestas. Hay gente que viene esperando y esperando, pero llega un momento que hay que ver los resultados que Dios va a traer. Leo de la nueva traducción viviente y aquí mismo en el libro de Mateo 7.7 dice, Es una triple promesa de Jesús para tu vida. Esta es una de las lecciones claves en el discipulado. Un discípulo que aprende este principio es posible que ya no caiga más. Se va a levantar, se va a quedar firme el resto de su vida porque aprendió esa confianza en el Señor. Sigue y sigue y sigue. Tres veces dice la palabra sigue. Sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando. El pedir nos habla de esa confianza, esa intimidad que tenemos con el Espíritu de Dios, donde podemos compartir nuestras sonrisas y nuestras lágrimas, nuestros dolores, nuestras desilusiones y nuestras victorias. Es nuestro mejor amigo. Nadie nos va a entender más o mejor que el Espíritu Santo de Dios. Él es mi mejor amigo. Vivo para Él. Y cuanto más cerca estoy de Él, más puedo bendecir a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis líderes y obreros. Entonces el Señor te llama y esta es la clave. Perseverar en fe. ¿Cómo obtener resultados poderosos en la oración? Perseverando en fe. En mis 40 años o más de ministerio que he tenido, he podido notar las dos cosas. La oración con resultados y la oración que no dio fruto. La oración que dio resultados fue esa oración donde permanecí en fe. Me mantuve en fe. No importa cuánto durara porque yo sabía que venían los resultados de Dios. Fue así que oré 23 años por mi tío Pocho, un ateo marxista, una persona que vociferaba contra la iglesia y los pastores. Un día me dije, teniendo 15 años, este hombre nunca más se va a convertir. Pero Dios me llamó. Después que dije eso, Dios me llamó a orar por él. Cada día lo tenía en mi lista. Número uno, orar por la salvación del tío Pocho. Cuanto más oraba, peor se ponía mi tío. Más arrogante, más desfachatado. Era una persona espiritualmente intolerable, aunque lo queríamos mucho. Pero era intolerable espiritualmente. Y sus malas palabras y su agresión y la falta de respeto hacia mis padres. Entonces, imagínate esto. Pero ¿sabes algo? Seguí orando, seguí orando. Prácticamente me pasé la juventud orando por él. 23 años después, recibo un llamado. Yo ya estaba predicando la santidad. Estaba yendo a 50 naciones del mundo. Estaba en México. Recibo un llamado en el hotel de mi madre. Me dice, Sergio, hijo, a que no sabes quién se convirtió. Y yo le dije, sorprendido, no tengo idea. Después de orar 23 años, ¿cómo es que no esperaba yo esa llamada telefónica? ¿Sabes por qué? Porque oraba y dudaba, oraba y dudaba, oraba y dudaba. Y a muchos de ustedes se les hace una agonía, se les hace una eternidad. Esperan, esperan, pero no saben ni que esperan. Porque oran y dudan, oran y dudan. Pero ¿sabes? A pesar de mis dudas, mi poquita fe. Pero perseveren y Dios me dio lo que le pedí y mi tío vino al Señor, lloró con muchas lágrimas sus pecados. Realmente se arrepintió. Ese hombre tuvo un cambio de corazón y luego fue al cielo. Un día voy a estar allí arriba, le voy a dar un gran abrazo a mi amado tío. Y qué alegría me da saber que fue salvo. ¿Cómo obtener resultados en la oración? Persevera, no importa cuánto tiempo. El Señor te dice, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Y vas a recibir, vas a encontrar y la puerta se te abrirá. A veces la oración es golpear una puerta cerrada. Pero sabemos que hay alguien detrás de esa puerta, que se moverá con pasión. Algunos tienen miedo de ser tan persistentes, tan decididos en la oración, tan perseverantes. Porque dicen, ¿y qué pastor si yo me equivoco y estoy orando una cosa incorrecta? Escucha esto, no tengas miedo, no tengas temor. Porque si eres una persona que ama a Dios, que eres reverente, que has entregado tu voluntad al Señor, y estás orando con fervor por algo, si estás equivocado, el mismo Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que está dentro de ti, te va a guiar, te va a corregir, te va a instruir. Y como tu corazón está dedicado a Dios, tú vas a querer esa instrucción. Y cuando Dios te cambia un sueño, cuando Dios te quita una promesa, una aparente promesa, porque quiere darte otra, lo que Dios te da es siempre mejor que lo que tú querías. Si tienes que elegir entre lo que tú quieres y lo que Dios quiere, elige lo que Dios quiere porque es el mejor plan. Pero algunos piensan, bueno, me entrego a la voluntad de Dios, como que es la peor, desagradable e imperfecta. Pero Romanos te dice, en el libro de Romanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso te animo a que perseveres en la oración, sabiendo que estás buscando algo bueno, algo bíblico, algo santo. Y si estuvieses equivocado, Dios va a saber corregirte. Él te ama y te va a guiar. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Hermanos, la iglesia no tiene otra alternativa. No podemos ofrecer oraciones débiles, porque nuestro mundo se está viniendo abajo. Nuestras naciones moralmente se están desmoronando. El concepto del matrimonio, el respeto, tantas cosas que se van como perdiendo. Vienen estas ideologías satánicas traídas directo del infierno. Pero escucha esto, ¿sabes cuál es el beneficio de todo este infierno? Es que la luz ahora es más clara. Antes se mezclaba más con otras cosas, estaba todo más gris. Ahora lo negro se puso más oscuro todavía, más negro todavía. Y la luz brilla. El que dice verdad, el que tiene al Espíritu Santo, el que está lleno de amor, es una persona que va a sobresalir en la sociedad. Lo van a identificar. Y aunque lo quieran contradecir, esa persona lleva la autoridad de Dios en su vida. Prepárate para ser un poderoso testimonio. Dios va a multiplicar tu vida, tu ministerio. No te vas a quedar ahí con lo poco. Vienen cosas maravillosas de Dios. Pero lo primero es aprender a perseverar en la presencia del Señor. Cuando perseveramos en la oración, entonces es allí que las naciones comienzan a cambiar. El Señor quiere unir a su iglesia. Él nos dice, oh Jerusalén, oh iglesia, cuántas veces quise conectarte, quise unirte, quise juntarlos y muchas veces no me dejaron. El Señor quiere unir a la iglesia mundial en un clamor, conectarnos en una oración eficaz y poderosa. Podemos transformar el destino de naciones, hermanos. Por eso el Señor te lo dice, el mismo Jesús te lo viene a pedir. Y te dice a ti que quizás estabas desilusionado, quizás tuviste muchas derrotas en la oración. Levántate en el nombre de Jesús. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides, dice Jesús. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Oremos, Padre mío, yo te pido ahora que desciendas con poder y unción sobre este grupo de tus hijos. Señor, no nos dejes en ese mar de dudas, en esa incertidumbre. Danos una visión abundante y clara de lo que tú quieres hacer. Y que oremos, no solo con fervor, pero con perseverancia. Y que oremos con una sonrisa, sabiendo que viene, que ya tenemos lo que le pedimos. Lo que te pedimos. Señor, esto te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, que pagó el precio, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Él sufrió látigos para que nosotros seamos sanados. Hoy declaro el poder del Evangelio. Aún a través de la Internet, para sanar, para salvar, para liberar y para devolverle la confianza y la fe y la esperanza a los creyentes que la habían perdido. En el nombre de Jesús lo declaramos y el pueblo de Dios dice un poderoso amén y amén. Dios te bendiga. Te insto a seguir este principio de Jesús. Persevera. Hay cosas que vengo orando hace ya 15 años, luchando, diciendo, Señor, lo necesito. Pero al pasar los años, mi confianza va creciendo. Y ya me es cada vez más saludable, cada vez más agradable hacer estas oraciones. Ya no digo, pasó otro día sin recibir la respuesta. Ahora digo, estoy un día más cerca de la respuesta. Dios te bendiga.